Música 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 Bueno, ahí se acabamos resubido Música 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 Si lo entered entran competitivo en Might 2 ¿Dejará de shim jak? No, simplemente haré menos horas y ya Pero ya veremos si salen rentables o no ¿Sabes? Música Por eso estaba dudando Pero si tienen el 3, tío Música ¿Cómo se habrá muerto Mi discordia, tío? ¿Las alturas vegas? Eso sí que me huele a estrafa piramidal La... La mierda esa Saludito Joder, tío Este tío Falló todo, tío ¿Te va a dar el premio en unos cascos y un teclado? Sí Ni eso, creo Creo que ni eso Me da mal la SL Con eso te voy a decir todo Histórico lo que tuve que esperar Para que me digan los cascos esos Fue histórico, vaya ¿Qué porcentaje de Glau usas? ¿Qué coño significa eso? ¿Se va a dar el culado? No Pensaba que me iba a morir Por eso me he enfadado La torre me ha quitado menos de lo que he enfadado Solo teclas Ah, no Tengo el teclado entero No me gusta O sea, me parece rarete Coño Tengo el teclado Lo que más Lo que más Me gusta A ver Ya A ver A ver No Segui No No Ni No Ni 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 ¿Cómo odio jugar contra un Tear, tío? Mediocre, bro O sea, es que no tengo ni puta Lo que vas a hacer, tío Me parece rarete, tío Me parece muy rarete, tío Me acuerdo cuando jugaba contra un Sword Troll En algún screen y tal Y se pillaba un Tear Picha, qué delicia, tío Qué delicia la jugada de esos matchas, picha No sé qué he esperado Delicioso, no Desde luego Qué haces, quieres tirar el 3 Y cuatro físicos otra vez Genial Solo tiene más perder Como más ganar Sí, tío Doy asco, bros Doy asco, tío Hay Hugo para decir a Benji Prime Una locura, tío Una locura El Hugo no me puede carrear Una puta en las Pero me solea con un puto U-Kong, tío Y no una Si hubiera sido una, picha Me cago en los muertos Como tenga que meter otra vez en la party Al puto Hugo, tío Y me haga Los plays que me estaba haciendo el cabrón En el En la enlash Voy a ir a su casa, tío Y lo voy a Es que lo voy a buscar de verdad, tío O sea, me parece Lo que hizo Muriana en las arenas Comparado, tío No tiene precio, bros No tiene precio, tío No tiene precio, tío Lo que le habrán tenido que pagar al puto Hugo Para que me estuviera troleando en las enlaces ¿Cómo no le he dado? A mí no me da asco Es tu problema, no es mío Bueno Visto así Hay gente a la que sí que le da asco Ni este Como caigas Te mato, tío Menos mal Bien, tío Hostia Ha pensado No me lo puedo creer Foto Uf Aleluya, tío Una cosa ¿Sabes si le recompensa la temporada Como los marcos y eso Se te guardan para Mike 2? Se pierde todo, brother O sea, vas a poder seguir jugando en Mike 2 Pero se pierde todo Ok ¿Qué cojones me estoy comprando? No Oh, vaya Normal, no tengo wards Bueno, le doy a él Tío Qué mal Estoy jugando hoy Por Dios ¿Cuánto es el cooldown máximo? 40 Pero hay un ítem que te puede subir a 50 No es muy bueno Dejámosla ahí Vale, tío Vale, tío Vale, tío ¡Suscríbete! ¡Picha, de una peste hoy, tío! ¡Qué mal van a ir los retos hoy del Hobuisa, eh! ¡Qué mal van a ir los retos del Hobuisa hoy, picha! ¿Por qué dejan el tótem a un toque? Dos cosas. Uno, para baitar que el otro pago venga a hacerlo. Y dos, por si necesito pillar la pasiva. Ya no son tan importantes los tótems. A partir del cuarto o quinto tótem no es tan importante ya. Está guay y tal, pero no es tan importante. Hay veces que la gente se va a hacer el tótem y no vea cuánta vida está, ¿sabes? Del rival o algo. Ok. Una pena, penita, penita. Eso es lo que tendría que haber pasado en la partida anterior, pero por lo que sea no pasó. De una vez en la jungla que vino a robarme el cabrón. aumentara. Uruah! Y- ¿Algo de defensa física que de MP5? ¿Por qué no puedo buscarlo? ¿Por qué no puedo buscarlo a la vez? Un raret de la verdad A ver el cuadradito, picha que te crees que estoy haciendo cabrón Pero es que no me deja darle A ver el cuadradito, picha que te crees 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 Dime bugle a pquec seco, solo a papá Inferes protege a mi Hermoso es un buen demordineo Por lo de la Procoperves No sabía que... No sabía que eso pasaba así Qué estúpido, tío Pero bueno, bueno Este porque tiene todas las putas habilidades, tío Ya está el salvador del pueblo, tío Seguí a farmear, que está a nivel 13 La peña también, tío Me... Fuck Estaba escuchando algo, pero estaba hablando a la vez ¿Te parece el nuevo dios? No lo he visto todavía, entero He visto un par de cosas y tal De un vídeo que se filtró, o yo qué sé Este tío qué coño hace aquí nivel 13 también, tío ¿Por qué hay 50 personas aquí? Yo no entiendo por qué cojones hay un torpuseando derecha ¿Por qué está mi puto ADC a nivel 13 tirando una ulti por su jungla? Y lo peor de todo es por qué voy yo a ayudarle con un puto subnormal ¿Que alguien me lo va a tener que explicar, tío? Que es que no tiene ningún tipo de sentido lo que estoy haciendo yo hoy, tío No tiene ningún tipo de sentido, tío Parezco salsa lager, brother Mira este Ah, mira, se va a jungla Toma ahí, speed entre 5 personas ¡Viva España! Esto es de traca, tío Te lo prometo, ¿eh? Joder, tío A ver cómo sube de él hasta peña, tú Que es sin 3300, ¿eh? A ver cómo coño suben Bueno, 3200 que he peleado anterior No, 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 no El primer aviso Discúlpenme, discúlpenme 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no estoy hablando del Miguel, estoy hablando de... Bueno, a mí me dijo un tío en el... Cuando estuve jugando a Mike 2 la última vez Y me dijo que le habían dado un code de no sé dónde Que le había llegado un code al correo o algo así Así que... A lo mejor te toca, loquete Vale la pena comprarlo A ver, si lo vas a comprar, cómpratelo desde mi link Y luego, ¿qué valga la pena comprarlo? Pues bueno, depende de cuánto quieras jugarlo, ¿sabes? Si lo has visto y te gusta y tal No veo por qué no lo querrías comprar Más que nada porque te va a dar para... Tener el gold pack y demás, ¿sabes? O sea, es algo que realmente se necesita para jugar Mike Entre comillas Porque si no puedes comprarte todos los putos dioses O sea, es algo que se necesita para jugar Y una cosa, ¿el Thor es mongolo? O le acaba de solear un puto Cerberus, tío. ¿Qué habrá tenido que hacer el Thor para que lo mate un Cerberus, tío? ¿El alquiler o el Mike ya te dio paso para comprar piso? Una mansión me he comprado con el libro de Mike. Una mansión en Perú. Ahí es donde me voy de vacaciones. Está muy bien, en verdad, ¿eh? En las afueras de Lima y tal. No está mal. Ya la he enseñado en algún momento. ¡Uh! ¡Huge ulti! Y yo sí, estoy en mi 3, brother. Buenísima, tío. Se me hace hasta difícil, tío. Que la gente sea tan jurídicamente mala, tío. ¡Ja, ja, 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 ja! Joder, vaya joyazo, cabrón Digo, ¿dónde se habrá metido mi Thor, tío? Pero bueno, me sirve Ah, voy a ir a esa vaina Voy a hacerme el espectro a la hora Bueno, no sé si me da la pasta Con esto y las micons A ver si puedo robar el otro también ¿Quién fue súper rareta? Que no sé, creo que la discordia no se está enterando muy bien de cómo se juegan Mike Porque mira esta build Ya miras tú qué coño es esto Picha, si te quieres hacer el breastplate Hazte la puta Prokey build, tío Estás contra cuatro físicos Te vas a hacer el breastplate Te hace un curseweaver después bien rico Y encima con el uno de las discordias es súper fácil bloquear la tablet Que la nur vivo, tío A menos mi danza ha quitado un carajo Con... Ah, no, no, espérate ¿Qué coño? ¿Qué es esta build? ¿Qué es esta build? ¿Qué es esta build? Me ha pillado Susan, ¿no? Ahora que lo... Ahora que me he dado cuenta Por no tirar el dork, tío Pero es gilipollas A ver, ¿dónde estás? Puta Joder, jugada histórica Cero habilidades a un puto Susanoo sin Relix Sabino ¡Avergon! We're gone Y yo, el Anur le ha troleado que flipas Empujándole al otro Pero troleada histórica además Qué bueno eres, tío Ahora por gilipollas vas a morir tú también Mirálo, que eres tonto, picha Hay una panda de altruistas aquí, tío Es que me parece increíble, tío Te tienes que reír, eh Te tienes que reír, tío Luego eso sí Como yo me queda uno de vida ¡Buuu! Como yo me queda uno de vida, cabrón Si después de esta parte hay que jugar a Dol Te he dicho antes que por YouTube, perfecto Eh, sí, vale Ahora le damos, brother ¿Te parece que el que quita eres tú no al danza? Supongo que sí Pero es que la cabrón Si hago un shoteo a un buffo de una hostia Pensaba que había hecho algo Eh, ¿esto por qué se está cogiendo tan rápido? Ah, el limite estaba conmigo Hostia, la buen shotea Bien Mi todo está cuqueando Hola, buenas Bien ¿Sí? Bien Y yo no le quito vida al Cerberus, tío. O sea, literalmente no le bajo la vida. ¡No me he fallado! Retreat, por favor. Gracias. Así que le hace seguramente su pasiva. ¡Ya! ¿Hola? El Danza es un criminal de guerra, te lo digo ¿Cómo coño estoy poniendo esa teamfight, tío? O sea, ¿cómo se ha muerto el... ¿Cómo no se ha muerto el Cerberus y cómo se ha muerto el resto de mi equipo? ¿Pero eso es real? ¿Qué hace? Está aquí los salvadores del pueblo, se me había olvidado Se me había olvidado que estoy solo en esta partida Si un día la teamfight se cae encima Es que digo, bueno Chasearán y ganarán la teamfight Una polla, hermano Los cabrones han cogido Y me han perdido el game Ha sido surrealista Y lo voy a subir, ¿eh? Me suda tres cojones, brother Esto es el 58% de las partidas que juego 58% de las partidas que juego Muy bien, tío Muy buena build de Danza Muy buena build de Discordia Con el Divine de último La verdad que está muy guay Sí La verdad es que sí, tío Muy bien, muy bien, muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!